Es arte guapo, ¿qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con los 5 mejores junglas del meta actual, ¿vale? Según mi criterio y según también de criterios como el win rate, el man rate, el pick rate, etcétera, etcétera, ¿vale? Si se me escapa algún campeón o creéis que hay alguno que te debería haber dicho y tal, dejarlo en los comentarios. También comentaros que hago coach privado de clases del LoL para que haya gente que esté pillando un elo, esté bajando divisiones o similar. Y también hago directos tanto en YouTube como en Twitch. En la descripción tenéis todos los links que necesitáis, grupo de WhatsApp, Discord, etcétera. Me podéis preguntar lo que queráis por allí. Y bueno, vamos a ir con los 5 campeones. Comencemos con Philistix. ¿Qué es lo que pasa con él? Pensad que es un personaje con muchísimo sustain desde el nivel 1, desde que empieza en jungla. Aguanta bastante, ¿vale? Digamos que no tienes que estar vaqueando de continuo si no quieres. Y quitando eso, es un personaje que hace bastante daño. Farmea bastante bien, sobre todo cuando en la jungla hay varios bichos, como por ejemplo en los lobos o los picuchillos. Además de que es un personaje con el que te ahorras wards gracias al tema de la pasiva. Y luego es un personaje que cuenta con una habilidad que es meter miedo a un enemigo, el cual está rotísimo. Sobre todo tiene muchísima sinergia con su R y con su W. Pero ya solo la W drenas vida, tiene bastante rango, drenas vida de todos los campeones enemigos. El sustain que tienes puede llegar a ser brutal. Por otra parte, el silencio de la E, que cortas habilidades. Si la tiras con cabeza y sabes dar, porque al final es una skill shot, jodes al enemigo muchísimo. Porque cortarle una habilidad, a lo mejor como esté canalizándola, se la cortas y le jodes bastísimo. Y luego evidentemente la R. No hay nada. Fiddlesticks es un personaje que en mi opinión es del nivel 1 al 5 es normalito, pero en cuanto suba al nivel 6 es una joya. Es el hacer una R en medio de una teamfight, hacer daño en área y luego tirar la W, hace más daño aún en área. Porque drenas vida de varios, encima te vas curando, tiene muchísimo sustain. Encima puedes combinar esa R con el Zonias, por ejemplo. Te quedas dorado, nadie te puede hacer nada y encima la R sigue haciendo daño. Es un personaje de locos. Siempre me lo ha parecido. Es un personaje que en jungla, además de que es fácil de usar, bajo mi opinión, es un personaje que le es muy fácil entrar en las teamfights por la R, por el salto ese que pega, que puede saltar hasta muros. Pero ya no es simplemente eso. Es el hecho de que mucho sustain, mucho daño es muy fácil de usar. Así que todos aquellos que estéis pensando en que en jungla pillarme, porque estoy comenzando Philisticks, yo creo que es de lo mejorcito que podéis hacer. Ahora mismo al menos. Vamos ahora con Grapes. ¿Qué es lo que pasa con Grapes? Es un personaje que es AD, es tirador o semi-tirador, vale, es a distancia, pero tampoco que tenga mucha. Pero sí que es verdad que para ser un tirador tiene mucho daño y aguanta, vale. Pensad que es un personaje con mucha movilidad, daño en área, en jungla aguanta bastante gracias a su pasiva. Eso de echar hacia atrás con cada básico al bicho de jungla, eso ayuda bastante. Luego tiene W, el tema de la visión, ralentizar con ella y la R, vale. Típico personaje que se te ha japao, toma R en la boca, pum, muerto. Es un personaje bastante completo, hace muchísimo, muchísimo daño y la Q, parece que no, pero entre los básicos y la Q de repente te hace la vida. Es lo bueno, vale. Tú te enfrentas a un Grapes, crees que puedes con él porque dices, aguanta poco y es que te revienta el 0, así que es eso. Es un personaje que me parece bastante completito. No es que sea muy complicado de usar, pero sí que es verdad que tienes que saber de mecánicas y tienes que saberte mover muy bien. Sí que es verdad que tiene el delirif de la E con el que va consiguiendo además más armadura, lo cual se agradece mucho y te da mucha movilidad para esquivar skillshot, etc. Y para posicionarte mejor. Pero al final no dejas a un campeón que no aguanta mucho y hay que tener mucho cuidado de si te metes muy a full o no. Al igual que si hay minions de por medio o un campeón de por medio y quieres dar al que está detrás, por el tema de las balas, de su pasiva, del arma como tal, es un poco complicado. Por eso mismo diría que es para gente un poquito más avanzada, pero no deja de ser bastante fácil de usar. Luego estaría Nocturne. Vale, para mí es al igual que Philestix como AP, como daño de poder de habilidad. Nocturne sería como el personaje perfecto para AD siendo fácil de usar. Es de los personajes jungla más fácil de usar de los AD. Y es un personaje muy completo en el sentido de que en cuanto es nivel 6, sí que es verdad que desde el nivel 1 al nivel 5 no es que me rente mucho. Me pasa como con Philestix. Pero cuando tienes la R, es tener la R e intentar rankear. Porque la R suele, suele asegurar una kill. Y si no una kill, una assist. Y si no, joderle al campeón enemigo al que le hayas tirado la R y hacer que baquee a línea. Y entonces le jodes farmeo, le jodes summoners, etcétera, etcétera. Y es eso, ¿vale? Es un personaje que tiene muchísimo burst, tiene muchísima velocidad de ataque, mucha velocidad de movimiento, tiene anti-habilidad, ¿vale? El bloqueo de habilidad que tienes es brutal. Lo único sí que es verdad que no tiene mucho timing, entonces tienes que usarlo en el momento exacto y preciso en el que te tiran una habilidad para bloquear esa habilidad. Pero bueno, es como lo más complicado que puede llegar a tener Nocturne. Por lo demás es bastante fácil, daño en área con la pasiva, cada X ataques. Te puede llegar a meter el miedo ese. Es un personaje muy fácil de usar y está muy roto. Así que es lanzar R y reventar. Que hay una DC tal, para por él. Que hay el típico mid-AP que mucho daño, muy fedado, que pega mucho pero aguanta poco a por él. Entonces es un personaje que eso, ¿vale? Evidentemente hay campeones bastante complejos. Nocturne no es uno de ellos. Así que para aquellos que estéis empezando, como os dije, con Fiddlesticks, que estéis empezando la jungla y queréis tal, Nocturne es vuestro campeón como AD. Luego estaría Elise. ¿Qué es lo que pasa con Elise? Elise sí que es verdad que es un poquillo bastante más compleja que otros campeones como puede ser Fiddlesticks o Nocturne. Porque tiene dos formas, la humana y la araña, ¿vale? Cada habilidad cambia dependiendo de si está en humana o si es araña. Es un poco líoso al principio, sobre todo el tema del cambio de forma, qué hace la Q siendo humana y qué hace la Q siendo araña, la W, la E, tal. Pero sinceramente no es un personaje muy, muy complejo cuando lo has usado varias veces, ¿vale? Llega un momento en el que te haces un poco a los combos y ya está. No es que tenga unos combos aquí de la hostia, ¿vale? No es que sean muy complejos. Pero el CC que tiene, por ejemplo, sí que es verdad que aunque la anchura de la skillshot es baja, o sea, es pequeñita, es fina, tiene un rango de la hostia. Y eso se agradece un montón. Parece una tontería y muchos dirían, ¡buah! Tampoco es brutal. O sea, tiene muchísimo alcance. Y una vez te mete el CC es puro boost. Se tira hacia ti y te revienta, ¿vale? Entonces es un personaje bastante, bastante completo. Y luego a la hora de farmear en jungla, gracias a las arañitas que va invocando, tienes mucho sustain. Porque entre que te conviertes en araña y un humano, van apareciendo arañitas cuando estás en araña y esas arañitas tanquean. Puedes hacer que tanqueen y pues eso. Al final te ahorras mucho daño que te puedan hacer y también te ayudan a farmear bastante. Y en mi opinión es un personaje bastante divertido de utilizar. Y el rappel es una puta salvajada, ¿vale? Un buen rappel para los ganqueos, para ir a por el típico enemigo que está al fondo de la teamfight y cosas así. Es brutal, ¿vale? Entonces, lo dicho. Os aconsejo a Alice 100% nada más. Como os dije al principio, en cuanto a Winray, Picker Rake y tal, está bastante bien. Y por otro lado estaría Viego. ¿Qué es lo que pasa con Viego? Es un personaje con muchísima movilidad, mucho daño, aguanta bastante, se puede llegar a hacer invisible, se mueve un montón, se mueve súper rápido. Para gankear no está nada mal con el de Sleave. Tiene, como os he dicho, el CC, el stun este. Es un mensaje muy completo, pero lo más completo es la puta R. Es lo que más jode, ¿vale? Una buena R de Viego en una teamfight, como se haga una kill con la R, empieza así y luego no termina. Problema con Viego. Sí que es verdad y muchos me diréis, no, porque tampoco hace falta. Sí, hace falta tener un conocimiento del juego, sobre todo de los campeones, bastante amplio. Pero cuando tiras la R a un campeón, bueno, digamos que te deja, quedas con su alma, te quedas con su cuerpo y entonces tienes las habilidades de ese campeón. Sí que es verdad que las usas durante un poco tiempo, un corto tiempo, porque luego vuelves a tirar la R y entonces, pero es eso, ¿vale? Tienes que tener muy buenos reflejos en ese aspecto y es campeón que pilles, campeón que rápidamente tienes que recordar cuál es su Q, cuál es su W, cuál es su E, para poder aprovechar al máximo a este campeón cuando se mete en el cuerpo del otro, ¿no? Por así decirlo. Entonces en ese aspecto es bastante complicado, diría yo, si acabas de empezar a jugar a LoL o no tienes mucho conocimiento de las habilidades de los campeones del juego en general, ¿vale? Por lo que yo diría que de todos los que os he dicho es el más difícil, con diferencia, pero por el tema de la R, ¿vale? Y lo de las habilidades de los campeones enemigos. Y por nada más chicos, hasta aquí los 5 mejores junglas, bajo mi opinión, mi criterio personal y respecto a, pues, pick rate, win rate y demás. Como os he dicho, dejadme en los comentarios qué opináis vosotros de estos campeones y también decirme para vosotros qué campeones son lo más top ahora mismo en la jungla. Y también como os comenté, hago coach privado, doy clases de LoL para aquella gente que se pilla en un L o esté bajando divisiones. Me habláis por privado, en la descripción tenéis mi grupo de WhatsApp, Discord, redes sociales, etc. Y por otro lado, también hago directos casi a diario o cuando puedo, regalando cajas y cofres para todo el mundo. U-West, LAN y LAN. Así que si queréis participar, me sigues en Twitch y sin más. Todo un placer. Y hasta el siguiente.